La información entretenida está en la noventa y dos punto nueve. Ya está de vuelta. Combinación clave. Día del Padre. Dos alternativas para el Día del Padre con almuerzo bufé en restaurante El Cid de Sheraton Santiago y bufé con pantalla para ver el fútbol del domingo dieciocho de junio en el piso veintiuno de San Cristóbal Tower. Ambas opciones tendrán cerveza y espumante incluidos en el precio. Además, todo el fútbol en el Lobby Bar del Hotel. Lobby Bar del Hotel Sheraton Santiago tiene pantalla gigante Full HD para ver y gritar todos los goles de la Copa Confederaciones 2017. En Brooksville puede encontrar el calce inglés y la confección italiana. Desde Torino, en Italia, la combinación perfecta. Para este Día del Padre con veinte por ciento de descuento. Puede encontrar Brooksville en sus tiendas en Casa Costanera, Portal Adesa y Alto Las Contes. Y Asiscard es fundamental a la hora de viajar. Usted puede contratar su asistencia médica a Asiscard y aprovechar promoción de cincuenta por ciento de descuento. Agregar hasta tres hijos gratis. De esta forma, viaja seguro y ahora puede contratarse a Asiscard tanto en el aeropuerto de Santiago o desde su celular llamando al asterisco dos dos nueve nueve. Combinación clave. Tenemos calendarizada conversar con Maite Alberdi. Maite Alberdi es directora chilena, una de las mejores documentalistas chilenas de la actualidad. Esta fue premiada su última obra que se llamó La Once, que fue nominada a los premios Goya del dos mil dieciséis. Esta vez se hace un nuevo largometraje documental que se llama Los Niños, que ya ha obtenido el Zeno Mountain Award en el Festival de Miami. El premio del público en el Festival de Films de Farms de Cretil de Francia. Estoy, pero, entiéndanme, políglota. Y el premio a la mejor dirección femenina en el International Documentary Film Festival de Ámsterdam. Se proyectará en Madrid el fin de semana del seis, se proyectó, perdón, en Madrid el fin de semana del seis y siete de mayo. Y está, los niños, va a ser exhibida en distintos, se exhibió en distintas partes de la capital española. ¿De qué se trata esto? Y lo vamos a conversar con Maite Alberdi, que está por llegar. Un grupo de amigos con síndrome de Down, lleva cuarenta años asistiendo al mismo colegio. Mucho más que cualquiera de los profesores y hasta sus padres que antes los acompañaban, ya no están con ellos. Este grupo de amigos se empieza a desperdigar. Ahora el reto está en conseguir un mejor trabajo, ganarse la vida, cuidarse solos y lograr que a sus cincuenta años muy bien cumplidos, nadie vuelva a mirarlos como si fuesen niños, estas personas que tienen síndrome de Down. Así es que vamos a conversar sobre este largometraje documental y también vamos a conversar sobre básicamente el cine documental que en Chile tiene una larga historia. Yo me acuerdo que hice un programa, yo lo conducía nomás, un programa en Chilevisión hace más o menos unos seis años, donde uno presentaba documentales. Eso es lo que básicamente queríamos relevar. Queríamos relevar de que el mundo de los documentales estaba vivo. No solamente se estaban haciendo teleseries, no solamente se estaban haciendo incluso series que tenían que ver con el humor o que tenían que ver con un poco el sexo hot, como fue Infieles en el caso de Chilevisión. No solamente se estaban haciendo concursos en televisión, sino que también había un vasto mundo de lo que podríamos denominar la confección y producción de documentales, tanto en el pasado como ahora. Y se presentaban estas series de documentales y para mi sorpresa, porque yo reconozco que no conocía qué tanto se estaba haciendo documentales a la época. Eran innumerables las personas que registraban documentalmente situaciones de la realidad y después los confeccionaban y los producían y los editaban en términos de relatos específicos sobre situaciones muy especiales y muy específicas. Bueno, por eso es que tenemos ganas de conversar con Maite Alverdi, que desgraciadamente todavía no ha llegado. Así es que les voy a dar la última posibilidad para que se ganen los libros que estamos regalando hoy día. Ya se sabe, esto es en virtud de que estamos a poquita, son las 10.42, a las 12 del día se juega el primer partido en tierra rusa de la selección con Rusia, justamente un amistoso previo a la Copa Confederaciones y por eso hoy día los tres libros tienen que ver con el fútbol. Uno es Alexis, el camino de un crack de Danilo Díaz y Nicolás Olea, que lo regalamos. El otro es Campeones, Crónicas de la Selección de Luis Marambio Torres. Y el tercero es Vidal, su historia, también de Nicolás Olea. Lo que tienen que hacer, ya saben, es mandar su Twitter o mandar a través de las redes sociales con el hashtag Combinación Viernes y ya tienen acceso a los libros. ¿Los libros se regalan uno cada uno? ¿Son diferentes? O sea, los tres libros se regalan a tres personas distintas, ¿no es cierto? Ok. Entonces ustedes pueden optar, qué sé yo, yo quiero el de Vidal, yo quiero Campeones, yo quiero el de Alexis y ya hay montones de personas que han señalado que quieren estos libros y por lo tanto los vamos a regalar al final del programa. El hashtag Combinación Viernes, ojo. Veamos un poquitito de redes sociales, a ver si es que hay algo. Ah, nos pusieron musiquita. Espérate, déjenme buscar acá. Esto se llama rellenar un ratito, así que no se los voy a esconder un poco. Espérense. Combinación Viernes. Hay muchas personas hablando sobre lo que ha sido el programa y básicamente sobre el panel. El panel siempre causa... Hay personas que están convertidas en una fan lovers de Pancho Vidal. Yo no sé qué tienen en la cabeza, pero en todo caso, Lorena Barros dice a mí me cae bien, lo encuentro entretenido. Es entretenido, verdad, Pancho Vidal, sí, verdad. Pero no hay que decirle mucho eso, Lorena, porque él se lo cree y entonces se transforma en absolutamente insufrible. No deja hablar a los demás y todo lo demás. Hay muchas personas que han... Sí, Juan Padre Ugarte me dice rellenando como loco. Sí, es verdad, estoy rellenando porque no ha llegado la invitada. ¿Qué quieren que haga? ¿Sabes qué? Hagamos una cosa, pégate un corte y a la vuelta les tengo algo más sólido porque la verdad que rellenar al aire es una lata. Así que... Cafecito, bosca, ¿qué querés? Uy, lo que quieras, papito. En Rusia todo lo que usted quiera me ofrece. 11 de la mañana en el aire el próximo viernes y te tengo una sorpresa monumental. ¿Cuál sería, querido Florente? ¿Tiene que estar con nosotros en la previa? ¿Putín? No, se parece. ¿Tiene que estar con nosotros? ¿El medio europeo? No, europeo total. Fernando Pausen se suma a todo lo que va a ser la previa del Chile con Rusia. Volvemos a Rusia, volvemos a Moscú. Ya no es el partido fantasma. ¿Sabes por qué? Porque el cómplice deportivo va a estar con la roca, como siempre. Y la, 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 la. ¡Equipo! ¡Equipo completo! Recuerden, desde las 11 de la mañana estaremos con Chile-Rusia. Con todo al estilo, con Clavel Deportivo. ¡No! Ya estamos de vuelta y aquí tenemos a Maite Alberdi. Maite, tú has tenido una carrera extraordinaria, eres muy joven. Has tenido una carrera muy buena como documentalista. Recibiste una cantidad de premios, fuiste postulada al Goya en el 2016 por tu anterior documental La Once. Ahora tienes este largometraje Los Niños, que ya ha obtenido una serie de premios. Cuéntanos un poquitito sobre Los Niños y después conversamos un poquitito sobre cuál es esta lógica de registrar documentalmente a través de una historia lo que es la realidad. Gracias por la invitación. Los Niños cuentan la historia de un grupo de amigos con síndrome de Down que tienen entre 40 y 50 años y llevan 40 años yendo al mismo colegio y están muy cansados de que los traten como niños. Es como si nos dijeran, vas a estar hasta los 50 años en el colegio, que suena como una ciencia ficción. Y son un grupo de amigos que siempre les dijeron, los papás, cuando seas grande vas a poder vivir solo, cuando seas grande te vas a casar. Y se empezaron a dar cuenta que son grandes y nada de eso les ha pasado. Y la película muestra cómo tratan de luchar por conseguir sus sueños de adultos. ¿Esos son niños chilenos? Chilenos, sí. Es en un colegio en Las Condes para personas con discapacidad intelectual. Y me costó mucho también encontrar un lugar porque en Chile, en los colegios públicos, las personas con discapacidad intelectual pueden estar hasta los 25 años. Entonces no hay ningún establecimiento para adultos. Y sí, es un colegio para adultos que ahora tiene talleres laborales porque ya no les podían seguir haciendo clases eternamente. Vi que los trailers los tienes tanto en inglés como en castellano. The Grown Ups se llaman en inglés los niños. Están en tres versiones. En francés, que la película se llama completamente distinta. A los franceses le pusieron Le Col de la Vida, la Escuela de la Vida. Nada que ver. En inglés se llama The Grown Ups. Y es el opuesto a los niños. Y los gringos prefirieron llamarla así porque en realidad en inglés nadie se refiere a ellos como los niños. Y para mí era muy importante en español esa ironía porque nosotros le seguimos diciendo niños. Y hasta yo cuando estoy hablando con ellos les digo, oiga niños o chiquis, son mucho más grandes que yo. Y sigo refiriéndome a ellos como los niños. Lo tenemos muy internalizado. Entonces necesitaba jugar con esa ironía. Estamos conversando con Maite Alverdi, directora chilena de documentales como La Once y ahora Los Niños. ¿Cómo llegas a este grupo? ¿Cómo escoges a estas particulares personas? Y sobre todo, ¿cómo estableces una relación donde, por mucho que el documental registre lo que se supone es más bien la realidad, no sean actores, llamémoslo así, pero tienen que de alguna manera posicionarse frente a la cámara sabiendo que la cámara está ahí? Sí, busco mucho tiempo. Me demoro como un año buscando personajes y dando con un mundo que uno diga, da para una historia, a ellos les pasan cosas, voy a poder realmente construir una película en este lugar. Y en este caso fui a todos los lugares que trabajaban con personas con discapacidad intelectual hasta que encontré este grupo que me encantó porque era muy diverso. Los personajes tienen sueños distintos, como uno quiere trabajar, las otras se quieren casar, una está feliz en el colegio y no quiere nada más que eso. Entonces eran muy potentes porque tenían mucha diversidad, eran muy empáticos, eran muy graciosos, eran muy intensos también. Y eso los volvía buenos personajes porque en realidad yo no hago documentales como la gente se imagina los documentales, más en un formato televisivo, como con entrevistas o voces en off. En realidad yo grabo la realidad tal cual y como dices tú les dejo la cámara y ellos tienen que acostumbrar a la cámara y actuar como si la cámara no estuviera ahí. Y eso también es un proceso de largo aliento porque es como un año y medio grabamos esta película y vamos a filmar tres veces a la semana, que es harto todo el día. Entonces te diría que después de un mes la cámara ya se vuelve parte de su cotidianidad y ellos no están conscientes de que la cámara, o sea, saben que está, pero no saben efectivamente cuándo está grabando, cuándo no. Tampoco hay que imaginarse que es como un set de ficción que uno piensa que hay 20 personas detrás, somos tres, es un equipo bien reducido, sonista, camarógrafo y yo y nunca hacemos, no sé, ni decimos acción ni claqueta, o sea, estamos ahí moviéndonos, tratamos de ver cómo hacernos parte del entorno, aprendemos todos a hacernos parte de ese lugar y así los personajes se acostumbran y a mí me encanta porque la gente sale de la película y me dice como cómo se aprendieron los diálogos y las señoras de la 11 se enojaban harto porque a ellas les fascinaba ir todos los fines de semana a una sala distinta a ver la película como para que la gente las reconociera, las saliera y las saludara y me decía que la gente les decía, oye, la felicito, lo bien que se aprendió el guión y me decían, me da una rabia, como que no entienden que es mi vida real, entonces... Bueno, es que esa relación, esa línea entre el documental moderno, porque hay... Totalmente, hay estilos. Hay estilos, yo desde el cinema verité, donde tú ponías una cámara en un pasillo y la dejabas ahí seis días y todo lo que pasara después lo editaba y lo montaba sin intervenir en nada. Totalmente. Ah, los documentales modernos donde tú tienes un punto de vista, buscas una interpretación, generas una suerte de ángulo para mirar, hay un campo tremendamente abierto ahí. Sí, hay muchas... Lo bueno del documental hoy es que tiene muchas libertades artísticas y creativas y ya no hay un deber ser, como que no te dicen cómo tiene que ser visualmente un documental, sino que es muy abierto, pero sabes que con los niños yo me sentí un poco haciendo cinema verité, aunque no lo parezca el resultado, porque se ve mucho más ficcionado y dirigido, pero porque a ellos tú no les podías pedir nada que ellos no quisieran hacer. Entonces yo suelo a veces, con la 11, por ejemplo, si las señoras estaban conversando de algo que a mí me interesaba, yo les pasaba un papelito, les decía como, sigan por ahí o preguntarle no sé qué, y trataba de dirigir un poco la conversación. Acá, si yo les pedía algo, era no. Por ejemplo, la película parte con un narrador, que es la protagonista contando la vida de los otros. Yo le había escrito el texto, ahí hay un estudio, me dijo, yo no voy a decir nada de lo que está escrito acá porque no es mi opinión, yo no pienso nada de ellos así. Así que te voy a contar yo, como yo voy a decir lo que quiero decir. Hay una escena que a mí me encanta, que uno de los protagonistas dice, yo sueño para mi cumpleaños con que una mujer salga desnuda o con bikini de una torta, y la novia lo escucha y se enfurece, y decide que quiere salir ella de la torta, porque se está un mes preparando la torta. Como la Marilyn. No, total, o sea, una cosa que si yo no la habría podido escribir, eso también me encanta, que en la realidad pasan cosas que uno jamás se habría imaginado. ¿Cómo buscan los temas, Maite? Los busco, creo que los temas tienen que tener, o las películas en general, tienen que tener dos cosas. Una es que sean personajes que funcionen de manera global o universal, que sean empáticos, emotivos, y que te puedan permitir trabajar con humor, que a mí me importa tener películas que trabajen el humor, porque creo que la risa es una forma de empatía automática del espectador, entonces busco eso, y me preocupo que sean personajes graciosos, y que al mismo tiempo tengan historias emotivas, y siempre que haya mucha particularidad en las historias, porque uno podría decir, bueno, hay muchas películas sobre discapacidad, hay muchas películas sobre síndrome de Down, pero no sobre adultos con síndrome de Down, y que tengan esta situación de que están eternamente haciendo lo mismo, entonces ese contexto la vuelve especial, y cómo busco así en la práctica, yendo a todos los lugares, llamando a todos los lugares. El año pasado hicimos un corto que estrenamos en el New York Times, que se llama Yo no soy de aquí, que yo me lo había imaginado, y quería hacer un documental de, yo había investigado mucho sobre el Alzheimer, como de la primera fase, y de cómo la gente se acuerda perfectamente bien hasta los 20 años, entonces yo dije, quiero hacerlo de un inmigrante con Alzheimer, que esté en Chile, pero que piense que vive en otro país, y ahí lo que hice fue llamar por teléfono a las 350 casas de reposo que están registradas, preguntando, hola, ¿tiene algún inmigrante con Alzheimer? Hasta que encontré a la Yosebe, que era mejor que cualquier cosa que te podrías imaginar, que me dijeron, sí, mira, hay una vasca, venga. Y era alucinante, porque ella juraba que estaba en el país vasco, entonces el corto es precioso, porque ella está viviendo en el país vasco, y se pelea con todo el mundo, ¿por qué no le hablan en vasco? O sea, tú la escuchas hablar y se acuerda de todo, perfecto, está perfecto, pero está perdida en el presente, esa es su problemática. Entonces creo que uno se puede imaginar personajes y establecer una estrategia de búsqueda, y uno va a encontrar más o menos lo que quiere, si sale a buscar, ese es como el desafío, porque uno no tiene la suerte de que un gran personaje te va a ir a tocar la puerta de la casa o de la oficina, uno tiene que pensar qué temas le interesan en general y salir a buscar. Y hay muchos temas, y de cómo me interesa, busco desde las noticias, leo muchos reportajes, libros que te inspiran a veces, y parto de una aproximación temática y salgo a buscar, y hay muchas historias que descarto también, como cosas que investigo y digo no dan para mantener una película una hora. Y hay intenciones tuyas de seguir exclusivamente explorando en el ámbito de lo documental, o de repente te dan ganas de, no sé, hacer películas. ¿Por qué me preguntan eso? A los directores de ficción no les preguntan si quieren hacer un documental. No, perdona, yo le pregunto, yo le pregunté a Ana Larraín, le dije aquí la otra vez que estuvo y por qué no hacía documentales. ¿En serio? Ah, bacán, ya. Así que por lo menos en el caso mío, a Pablo Larraín, perdón, le dije, ¿y por qué no se hace, por qué no se trabaja? Quizás por deformación profesional, porque yo tuve un programa en televisión que presentaba documentales, entonces me gustan los documentales. O sea, de momento no me cierro, no me interesa, creo que me interesa hacer documentales porque creo que en la realidad pasan cosas mejores que las que yo podría inventar, entonces como que tengo que salir a buscar esa historia increíble. Y mi sueño, mi desafío es que la gente termine viendo documentales o mis documentales y no sepa si está viendo una ficción o un documental y sienta que está viendo una película y creo que está pasando, pero creo yo como llevar eso a un extremo visual. ¿Los temas tuyos tienen que ver básicamente con situaciones del presente o tú exploras también, por ejemplo, historia? Ah, eso es súper importante. No, yo solo trabajo con el presente. Y eso también es un desafío porque yo no puedo, o sea, tengo que construir con lo que les está pasando en el ahora y no hago entrevistas, es como que los voy siguiendo en el cotidiano. Entonces también no tengo un control total de lo que va a pasar porque cuando uno trabaja historias sobre el pasado, uno puede escribir un guión más o menos resuelto y cerrado sobre lo que va a ser la película, en mi caso los voy descubriendo. Pero creo que es importante que hayan documentales sobre el presente porque en 50 años más van a ser el archivo de hoy. Como que creo que ha habido también una tendencia en el documental a contar el pasado y que no hemos quedado cortos con registros del presente y que uno lo va a valorar más en un tiempo. Y Sobelita, así se llama, Sobelita, señala, ¿llegará a los niños a regiones? Sí. ¿De dónde bajarlo? Pagando, como sea, felicitaciones, dice a Maite y al equipo. Gracias. Desde ayer los niños están en salas de cine. Es súper importante para el cine chileno que la gente vaya el primer fin de semana para poder mantenernos en cartelera. Está en Cinemark, Cineplanet, Cinehoitz en Santiago y en regiones. Está en las mismas cadenas en Temuco, en Concepción, en Viña del Mar y en Antofagasta y en Salas Alternativas en otras regiones que pueden mirar en nuestra página web losniñoslapelícula.cl losniñoslapelícula.cl está en la página web. ¿Qué viene ahora? Porque eso te va a hacer una pregunta. Te voy a decir, ¿no? ¿Se lo pregunta a lo que hay que hacen películas? Sí, también. ¿Qué es? Siempre que yo he entrevistado a personas que hacen películas, cuando los entrevisto, ya están en uno o dos proyectos más. Siempre están... Verdad. Nunca tienen un tiempo como para decir, mira, acabo de terminar una película, la estoy mostrando, estoy descansando, me voy a tomar mi tiempo. No, siempre tienen dos o tres cosas más. ¿Sabes por qué? O sea, en mi caso es imposible, ¿no? Porque yo me demoro tanto filmando, como acá filmé un año y medio, la once filmé cinco años, que tengo que estar como en paralelo, porque si no, claro, podría ser una cada quince años con esos tiempos. Y sí, empiezo en un mes a filmar una película nueva, pero filmé un pacto de confidencialidad. Primera vez que lo hago, con los personajes que no puedo decir nada hasta que terminemos el rodaje. Ya, pero sigue siendo sobre el presente, siguen siendo sobre... Sigue sobre el presente, sigue siendo... Son personajes atípicos. Este es totalmente atípico, y también como de mí, lo que me interesa a mí es como pequeños mundos, espacios encerrados, que te permitan hablar de la sociedad, pero desde un lugar. ¿Son todos tus personajes urbanos? Sí, la mayoría, fíjate. Bueno, el salvavidas no tan urbano, pero sí, la mayoría urbana. O sea, tú te concentras básicamente en tratar de revelar cómo somos básicamente en los lugares que están más achoclonados, digamos. Sí, claro, porque la playa, uno dice, no es urbano. No, pero el campo, por ejemplo, las situaciones rurales, te pongo un ejemplo. Me interesaría, pero ¿sabes lo que pasa? Es como que me inspiro de lo que tengo cerca, y como vivo acá, es como son las historias que me llegan, pero eso sí que no lo descartaría, porque tiene que ver con lo que uno va a investigar, y quizás es bien pragmático y injusto eso, porque en realidad me encantaría hacer una película en otro lugar, pero como paso tanto tiempo filmando, me tendría que ir a instalar mucho tiempo en otro lugar. Te puedo hacer una pregunta personal. Sí, obvio. Si es que tú dices que te tomó cinco años La Once. ¿Cómo te financia durante esos cinco años? Ah, es bien importante. La Once era una película difícil, porque yo me planteé que quería estar hasta el último día de encuentro con ellas, y cuando empecé la película no sabía si eso iba a ser un año, dos, cinco o diez, y yo estaba dispuesta a filmar los años que fueron. Lo bueno es que era un poco más barata que lo normal, porque se filmaba solo una vez al mes, porque ellas se juntaban una vez al mes, y la tuve que ir financiando por etapas, entonces como... ¿Cómo la financiaste? Primero, la primera etapa de rodaje lo hicimos con fondos de desarrollo. Después, la mitad del rodaje... ¿Fondos de desarrollo son fondos públicos? Públicos chilenos, sí, Corfo y Fondo Audiovisual. Después hicimos una coproducción con la PBS en Estados Unidos, que financió gran parte del rodaje, y después el final lo financiamos con el Fondo de Producción Chileno, que lo puede postular solo al final, porque te dan un plazo de un año y medio para entregar más o menos. Entonces, cuando ya supe que estaba terminando, podía entrar, porque si no, no podía entregarle... Y la PBS, que es la Public Broadcasting System, que es televisión pública, que se financia con chipeos de la población, entre otras cosas y además con fondos públicos, la PBS, ¿por qué te financia a ti? Siendo una cadena estadounidense, digamos. Sí, la PBS tiene fondos de coproducción y compra, te diría, cuatro documentales extranjeros más o menos al año. Tiene una señal que se llama POV, como Point of View. Son documentales con punto de vista, y eligen y muestran uno mensual, a los cuales también le hacen un programa educacional para colegios públicos en Estados Unidos. Y, claro, trabajamos con la ONCE en ese programa. Y los niños también es una coproducción con la PBS, bueno, y con Holanda, Francia, con varios países en la asociación. Ahora ya está ahí un poco regalada de... Y ahora ya son más países. Maite Alverdi, directora chilena de, ya saben, la primera obra, la ONCE, ahora saca a los niños. ¿Y dónde, cuál es el sitio web donde te puedes ver? Losniñoslapelícula.cl Losniñoslapelícula.cl Muchas gracias por estar acá, Maite. Gracias a ti. Te halla muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Los ganadores de los libros son Nicola Cuña, Nico Beas y Marco Leiva. Los tres libros, ahí les van a contar cuáles son cada cual de los ganados. Chau, chau.